Música Vecinos de la colonia Espejo 2 de la ciudad de Villahermosa solicitan a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad el cambio de poco más de 10 postes de luz, ya que aseguran están deteriorados y en malas condiciones. Temen los vecinos que por las malas condiciones en las que se encuentran se puedan caer o representar un riesgo para los ciudadanos. Ya me han estado diciendo también muchos los vecinos que pues hay que cambiar todos esos tubos porque están ya muy descascarados, se ve toda la varilla oxidada, están en mal estado. Igual tenemos muchos transformadores que están hasta oxidados, como puede usted ver el que tenemos aquí en Concordia. Muy oxidados esos transformadores y ellos tienen miedo que cuando venga a ver se caiga un pote o transformadores se exploten, todo eso. Entonces los vecinos de aquí de Samaria, también tenemos en Concordia, Ometepec, en Uspanapa, tenemos también otros postes en Medellín, también tenemos postes que están muy descascarados, que están ya que se les ve toda la varilla y la gente pues los vecinos de aquí pues me solicitan como delegada municipal actualmente de esta colonia que solicitara yo el cambio de todos esos tubos. Esperan que el próximo año puedan ser considerados en los proyectos de cambios y mejoramiento de los postes de la energía eléctrica. Entonces yo espero que este próximo año que viene, pues que a principio de año nos tomen en cuenta y que se hagan esos, el cambio de todos esos tubos le pido a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad exactamente, que poco a poco de hecho él me dijo que había solicitado 20 postes para aquí para la colonia porque él los vio, de hecho el ingeniero Evo y nos vio cómo estaban los postes totalmente quebrados. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.